Lo que aquí nos está faltando un poco, la colaboración de los mismos vecinos, ¿no? Tendrían que salir ellos también con sus escobitas, pues, pero de todas maneras se está haciendo el trabajo con colinas para que de alguna manera se haga una buena limpieza y desinfección, más que todo ahora en este momento que estamos pasando del tema del coronavirus, ¿no? Entonces se está realizando las limpiezas dos veces a la semana, el día martes y el día viernes. Para que tengamos, pues, un mercado más saludable, les recomiendo a todos los locatarios, incluso hasta los que venden verduras, frutas, todo eso tiene que obligatoriamente usar el barbijo. Sabemos muy bien que el mercado campesino es un punto de alta generación de residuos, ¿no? Se generan a diario, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que realicen un mejor manejo adecuado de los residuos, hagan una disposición adecuada en los contenedores, tanto los locatarios como los vecinos. Un llamado de conciencia y que nos ayuden y, sobre todo, que hagan el uso adecuado de los contenedores.